Cuando encuentras al amor de tu vida, pero escribe mal Que bien lo pasé, le voy a mandar un mensaje Ay, ya me escribió, que lindo Descansa muso, a ver si nos vemos la próxima semana Ay no, escribe pésimo, ¿qué hago? Salgo con él y seguimos teniendo esta conexión mágica o... Aprende a escribir primero y después hablamos Bloqueado No, otra vez no, no Esta relación no podía prosperar